Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Uno de los policías retenidos en Turicuaro, Michoacán, por estudiantes normalistas, narró vida telefónica a Cuasar TV las circunstancias en que los retuvieron. Pidió mantener en reserva su identidad, pero dio su testimonio grabado. Nos retuvieron ante Paco, dijeron que si nosotros venimos a quitarlos a tu buzo, ya le explicamos, dijeron que no, no tenía que ver con la gentilidad. Dijeron, no, pues queremos negociar, ya hablamos con ellos, dijeron, bueno, entonces déjenmelo. Dijo que originalmente solo les querían quitar las unidades, pero que más adelante los retuvieron a ellos. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa Cuasar TV. Familias enteras se han congregado en el Panteón Municipal de Morelia para recordar a las madres ausentes. ¡Empieza a bailar, Juan! ¡Toma el prisa! Las tumbas lucen colmadas de flores, mientras grupos norteños y de banda entonan las melodías que en vida les gustaban a las mamás que ya se fueron. Y como mi mamá fue la que nos inculcó todo esto, siempre cada vez, lo que es el 10 de mayo, el 2 de noviembre, siempre le traemos el torito. Un colorido torito de petate, música de banda y la familia reunida alrededor de la tumba, fue como los Tobar Andrade recordaron a su madre que falleció hace dos años. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV. Angélica Viridiana es la mujer que se convirtió en la primera madre este 10 de mayo en el Hospital Regional Morelia Charo del IMSS. A las 3 horas con 40 minutos dio a luz a un varón que pesó 3 kilos con 100 gramos y midió 53 centímetros. Un varoncito, pesó 3 kilos 100 gramos y ahorita ya me van a dar de alta creo, y estoy bien. La joven madre de 25 años de edad es educadora de un jardín de niños, contrajo matrimonio hace un año e ingresó la noche de ayer al Hospital del IMSS para dar a luz a su primogénito. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La huelga en la Universidad Michoacana cumple cuatro días de haber estallado. Ese 10 de mayo, algunas mamás que también son profesoras festejaron su día haciendo guardia en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Por primera vez, las catedráticas pasaron el Día de las Madres de una forma inusual, acompañadas de profesores, casas de campaña, mantas de protesta y banderas rojinegras. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV. La diputada perredista Cristina Portillo Ayala exhortó al Procurador de Justicia de Michoacán, Placido Torres Pineda, a que garantice la Procuración de Justicia ante los actos dolosos que se cometen contra las mujeres michoacanas. La legisladora exhibió que en las últimas tres semanas se ha visto un aumento alarmante en asesinatos contra féminas. Pedirle un alto a los homicidios dolosos contra mujeres en Michoacán, que se han perpetrado, los últimos tres semanas se han agravado, desde las mujeres que fueron acribilladas en sus estéticas, la niña que fue privada de la libertad, privada de la vida en Tarímbaro, enseguida a los ocho días otra mujer en Tarímbaro. La legisladora exhortó al gobierno de Michoacán que a través de la Procuraduría Estatal cumpla su función de otorgar seguridad. Dijo que sería una pena declarar en Michoacán una alerta de género. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV. Con el propósito de impulsar a los estudiantes de ingeniería en videojuegos y medios interactivos, la Universidad de Morelia se firmó un convenio con la comunidad caraoculta, precursores en desarrollar videojuegos de habla hispana, de publicar y mercadear sus APPS. Ariel Muñoz Prado, rector de la Universidad de Morelia, indicó que con la firma del convenio se impulsarán a 66 jóvenes a realizar sus primeros videojuegos que en un futuro podrán ser comercializados. Todos estos jóvenes van a empezar a ganar dinero. Es una monetización no muy alta, pero que se les permitirá ayudarse en sus estudios y además les va a permitir tener experiencia y además les va a permitir tener contacto con profesiones de la industria. Es una relación ganar, ganar demasiado interesante. Muñoz Prado afirmó que Caraoculta es una de las comunidades más importantes del país en ingeniería de videojuegos, por ello la importancia de que los estudiantes se vinculen de manera directa con lo que será su futuro. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visitanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. La capital michoacana contará con 100 videocámaras que vigilarán a los morelianos y cuidarán de ellos, así como para reducir los índices de inseguridad. Así lo aprobó el cabildo municipal para que la empresa Eumex instale los equipos en la capital michoacana, a cambio de que la firma continúe colocando publicidad en las paradas del transporte. Hoy el cabildo ha aprobado que podamos convenir con Eumex para que nos done 100 videocámaras que ya nos ofrecieron. Nosotros en el recurso Subsemun también estamos previendo más videocámaras. El alcalde dijo que las cámaras estarán conectadas al Centro de Comunicación, Control y Comando C4 de la Secretaría de Seguridad Estatal, ya que la Comisaría Municipal está en construcción. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El cabildo de Morelia aprobó por unanimidad el Programa Anual de Inversión 2013, que asciende a 761 millones 71 mil 851 pesos, para realizar en todo el municipio un total de 772 obras. Electrificación, 32 obras que ascienden a casi 10 millones de pesos, infraestructura educativa, 87 obras por 28 millones 988 mil pesos, infraestructura deportiva con un saldo muy importante, 45 obras que ascienden a un monto de 91 millones de pesos, infraestructura de salud, 11 obras por 4 millones 553 mil pesos. Del presupuesto aprobado se destinará un monto de 320 millones de pesos para 400 obras en los cuatro sectores de Morelia, en diversos rubros como salud, educación y deporte. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.